Hola chicos, chicas, bueno, estamos listos para nuestro cuarto día de Tabata, ¿cómo lo lleváis? ¿bien? Es intenso, ¿eh? Recordad que vamos a tener 7 días, hoy nos toca el cuarto, ya hemos hecho sentadilla, hemos hecho brazos, hemos hecho planchas, hoy toca abdominales, te los voy a explicar un poquito, ¿vale? Venga, los abdominales que vamos a hacer, te vamos a tumbar en el suelo los brazos a los lados, recuerda que tu ombligo va fuerte, vamos a hacer aquí, los codos, si te fijas, te ayudan a ese impulso, ¿vale? Aquí vamos a hacer lo más rápido que podamos, luego, lo vamos a variar al lado, os explico de este lado, nada más con un brazo, el codo toca las rodillas a un lado, el otro ciclo va a ser al otro lado para terminar con los discos, ¿vale? Es este movimiento, ¿bien? Entonces, los codos los codos, pues tu ombligo dentro, los codos son los que te amortiguan, ¿lo tienes claro? Bien, pues vamos a ello, ¿vale? Empezamos, pongo la musiquita, ¿vale? Para que lo hagamos por ganas, vamos allá. Vamos a levantar, un minutito, vamos. Bien, vamos brazos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahora, brazos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, rodillas. Tienes que calentar bien sus piernas y sus brazos, ¿vale? Hoy nos vamos a concentrar en abdominales, vamos. Vamos. Lo de yo y parte de la misma es muy fácil, por eso no te lo explico, nos vamos a concentrar en seguida. Al lado, al, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, un poquito más más. Pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, atrás. Uno, dos, tres. Prepárate, prepárate. Muy bien. Eso es. Prepárate. ¿Estás listo? Cuatro minutos. Primero movimiento va a ser un desplazamiento de rodillas, ¿vale? Veinte segundos. Radia. Rodilla. Alta de su pierna, deja las rodillas. Desplaza tu cuerpo. Vamos. 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 Rodilla. Rodilla. ¿Vale? 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 Eso es. Addominales. El primer bloque que te dije, las dos piernas. Abre brazos. Medio ombligo y solo escudos. ¿Listo? Vamos. Vamos. Relatanos. Relatanos. Todo está bien. ¿Vale? 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 Bien. Bien. Muy bien. Segundo ejercicio. ¿Cómo? El talón. Vamos. Bien. ¿Vale? ¿Vale? Oye. Seguimos. Amundi a veces. Amundi a veces. Igual que antes, pero a un lado, con un brazo. Relajado. ¡Vamos! ¡Bien! Vamos arriba. ¡Apulcamos! ¡Apulcamos! ¡Una vez! ¡Tereza delante! ¡Tereza atrás! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ruta! ¡No terminamos! ¡No vencamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Apulcamos del otro lado! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Muy bien! ¡Último! Seguidos Toco los errores Seguido Vamos Venga Rápido Toca Vamos Venga Vamos Es Últimos Al frente Repito Vamos La dos Vamos Vamos Muy bien Contente Contente Volte un poquito Vamos Muy bien Ahí vamos aumentando Las rodillas Recuerda Siete días Siete entregarientos Tres Tres días en dos Vamos Yo comencemos a levantar Eso Bien Quédate Quédate al lado Estir Al otro lado Estir La dos Y sube Respira Inhalo Exhalo Inhalo Cierro Exhalo Bien Chicos Chicas Mañana más Hasta luego Tres días en dos Tres días en dos